Enchando al repeinado, a lo Gareth Bale Estoy en el aire como un game trail, todo ok Te las inventas, que da gusto, puto Sandro Rey Respeto a personas, no a raperos, ese es mi rey Habito en mi mental, invierno en mi tabula rasa Ya no bajo a la calle, estoy chinao, me quedo en casa Mis hermanos en Madrid son los 935 Todo lo demás vino después, chico Me aletargo en mi microclima de bombos y pianos Me gusta enfadarte solo pa' reconciliarnos Con mucho que decir y arena crujiendo en las manos Respeto al mayor como un monje tibetano Aunque las nubes lo cubran no apagan el sol El 5 de diciembre del 90 nació el don Me borraré de tu loro cuando baje el listón Anyway, de momento putas get it on Calado para siempre por lluvias de marzo Mirando con descaro el precio de tu dignidad Te dije para siempre y solo en cumpleaños Hablando por respeto, llorando la intimidad ¿Qué tal? Vivo como hace mil días Con mis caprichos, decepciones y alegrías Yo tengo tatuado el odio en mi piel Para esos mal nacidos con dueño Puto perro fiel La envidia del resto de agujas hacia el secundero Por vivir encerrado con ellas pero en movimiento One, two Empujándole al viento A que me ceda tempestades para dar en conciertos Chico, ¿por quién dejas tu sudor? ¿Por una empresa o por tus sueños? Tú pregúntatelo Rapeo para ellos, para ellas, pa'l que me entiende Una mujer que lucha vale el doble Por la que no se defiende Bienvenidos Real, reconoce real Y así nos conocimos, primo Bienvenidos Esa no más claim Pone el ritmo, pone el pepino Bienvenidos Real, reconoce real Y así nos conocimos, primo Bienvenidos Esa no más claim Pone el ritmo, pone el pepino A quien hago caso, al corazón, al vaso Mi cabeza, la cerveza, la certeza de un copazo Por ti yo, me arranco el bazo Volví yo, escombir yo, me rompí los dos brazos 86, generation man, soy fracaso Tu drama es que tu mamá no te da más pasta, acaso Payaso, vivo la vida sin alegrías en mi espacio Pensando en mí, me he puesto borracho Pensando en ti, me he escrito este cacho Puta a paso, voy sin dinero y sin trabajo Yo ya he roto lazos, con nadie me caso Solo con el vaso, si me rayo, enciendo el amplito Con unas líneas de bajo, por mi madre que yo rajo Te dejo en el suelo, chacho Iluminati, yo, Eva, solo fui un rato Capos, L-O-N-E-D-I, capo Este no, 9-3, es el puto hardcore Más de uno querrá que seas tu ghostwriter Sigo siendo un 13 esquivando a los martes Si lo buscas, esa cosa llega tarde Entonces, ahora solo busco muerte Nadie va a sacarte de tu cárcel No hay barrotes más duros que los de tu mente Tu grupo pipa, solo una piña de incompetentes Haciendo rap, sin ni siquiera saber atarse esas 6 max No paro donde ellos frecuentan Pongo sus temas y me la cuentan Allá afuera es Vietnam Loco, a mí tu mierda me da igual Los niños salen allá afuera y a las madres se santiguan Las personas te fallarán más que Iguain, va Si mi grupo graba, hace nueva criba La escuela de ahora se basa solo en letras para niñas Somos Diego López sentando a casillas Bienvenidos Real reconoce real y así nos conocimos, primo Bienvenidos Es Zeno MacLean, pone el ritmo, pone el pepino Bienvenidos Real reconoce real y así nos conocimos, primo Bienvenidos Es Zeno MacLean, pone el ritmo, pone el pepino Bienvenidos ¡Suscríbete al canal!